Bienvenidos a mi canal, estamos con Gorka, vamos a conocerle un poquito mejor. Bueno, aquí te debo la pregunta. ¿Quién es Gorka? ¿Quién es Gorka Leguina? Pues Gorka Leguina, enfocándolo desde el punto de vista de este señor y de una serie de amigos que hay que son youtubers y que se dedican a correr por las montañas, no tiene muy claro quién es, porque le metieron un día en este grupo, me recibisteis en este grupo y yo a lo que me dedico profesionalmente no tiene nada que ver con el mundo del deporte y lo único que hago es correr por vicio o por ocio o porque me gusta o porque el cuerpo me lo pide a veces y grabarme, que es la otra parte que me gusta mucho por ocio, haciendo este tipo de actividades y al final lo que queda de esta combinación es una crónica de la carrera que he corrido de turno, sean 10 kilómetros, una media maratón o una maratón como ahora. Hay que decir que nosotros nos conocimos en el grupo que tenemos, ya lo sabéis, de youtuber Teneruners, que cada año hacemos el vídeo de Navidad. Es correcto. Entonces nos conocimos allí realmente y luego ya nos conocimos en Madrid y ya aquí en Ibiza. Y entonces, bueno, a ver, ¿cómo empezaste a correr? O sea, tú llevas toda la vida corriendo, empezaste hace un par de años, empezaste por un colega, empezaste por... En absoluto, o sea, de hecho en el colegio era el típico niño de Game Boy, de Magic, de tal, o sea, el corazón en aquel entonces estaba puesto en otra cosa, en las chavalas, las chavalas me gustaban mucho desde muy pequeño, pero ya, o sea, todo el tema del fútbol y tal, encima era muy malo, pasaba completamente. Y nada, ¿por qué empecé a correr? Pues tener un colega que hace ultramanes y cosas por el estilo y te empieza a picar, te empieza a picar, un día te da pues por correr un... prepararte un poquito un 10K, lo corres, qué gracioso. Yo creo que además en la primera carrera que corrí ya me llevé la ProGo para hacer el mongolo con ella. Joder. Y ya me pareció muy divertido el rollo. Como a mí lo que me gusta en realidad es grabar y editar, me da igual. A mí en realidad el deporte que sí que me apasiona desde, no muy pequeño, desde los 12, 14 años, no recuerdo bien, es el esquí. Y eso es una cosa que no me quito de encima. El esquí me flipa. Es que claro, es que eso es lo que yo te voy a comentar. A ver, yo creo que tú y Jorge Bifinich, esto es un comentario mío personal, que no tiene por qué ser la realidad de lo que es. Para mí lo que mejor es editar eso es tú y Jorge Bifinich de aquí al Himalaya. Porque se nota que le invertís horas. De hecho, viste, lo primero que te pregunté fue, oye tío, dame algún consejo para editar, ¿no? Porque es que se nota mucho, ¿no? Al final yo me noto mucho hacer algunas cosas, tampoco decir a pelo, pero en plan rápido, ¿no? Y eso, pues bueno, se nota bastante. Y cuando pongo un vídeo tuyo, por ejemplo, el videoblocación de Japón, que si lo queréis ver, está muy chulo en su canal. Joder, dije, joder, qué bonito. Aparte porque a mí también me mola el esquí, ¿no? Y a mí siempre me gusta ver vídeos de esquí porque no hay mucha gente, o en el GoPro salen o gente súper buena. Ahí está, justo. Pero muy, muy buena. O vídeos malísimos. O vídeos de gente que no tiene ni idea. Entonces, claro, yo... Un punto medio. Es complicado grabarlo, además, ¿eh? Por eso también miraba las de estas, porque o te graba alguien, o es complicado. Porque correr sí que es verdad que, por ejemplo, con esto mismo que estamos grabando, el triple de araña, lo dejas en algún sitio y subes, corre, que luego yo tengo la cosa. Al principio, claro, yo los vídeos que veía así, decía, guapo, tal. Luego cuando yo empecé a hacer vídeos así, dije, cuando yo veía el vídeo, decía, hostia, ha subido, ha bajado. O sea, ¿no te pasa eso? Sí, sí, sí. Que te va grabando y te imaginas toda la musiquita que le vas a poner al vídeo, ¿no? Justo, 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 justo. En eso también yo creo que nos convertimos al final todo aquel que tiene un canal de YouTube en otro friki. Sí, 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 sí. Porque se nos va a buscar algo. Es que al final todo lo mismo es. Y bueno, yo siempre he hecho esto en todo, ¿eh? En toda mi vida, en deportes, en Magic, en todo. Siempre miraba al mejor o al que siempre he ganado o al que estaba allí y coges punto de referencia. Eso es, eso es, eso es. Entonces, al final, ¿en YouTube qué haces? Pues ver vídeos, ver documentales. Ver cosas. Esta pregunta a mí me ha salido también a Pablo. A los amigos de Granada. Y él me decía que él ya editaba con los VHS y con los vídeos. Qué bueno. Sí, cuando le dije, hostia, tío. Claro, porque yo le dije, pero ¿cuánto haces tú en YouTube? Y me dijo, no, llevo muy poco. Dice, pero yo he editado llevo toda la vida. Digo, hombre, pero ¿cómo he hecho toda la vida? Digo, porque coño, él es más mayor que yo. Y en ordenador. Y yo me acuerdo que cuando, o sea, me acuerdo lo que hacía el ordenador antiguamente. Y me decía, no, no, ya con su VHS y yo me ponía, tal. Y yo, hostia, tío, digo, qué auténtico. Pues tiene mucho mérito porque precisamente en el colegio, cuando teníamos, yo creo que eran 16 años, una clase que era como muy ética y tal, tuvimos que hacer unos vídeos en contra del alcohol o concienciación del alcohol y demás. E hicimos, no sé si conocéis o conoces la película Historias del Cronen, e hicimos una versión de esto, que es una película que al final acaba muy mal por el tema de las drogas y el alcohol. Hicimos una versión de esto y mi mayor preocupación era que no tenía ni idea de cómo Narices iba a montar, de todo lo que había grabado con la típica Handicam que había de aquel entonces, cómo lo iba a pasar al vídeo, cómo iba a hacer los doblajes y demás. Y al final aquello fue un poco desastre. El resultado final quedó bastante bien, pero era muy complicado en aquel entonces. Tenías que tener cableado, saber un poco y demás. O sea, que lo que hace Pablo, olé Pablo, campeón, porque sabía lo que hacías en aquel entonces. Y bueno, yo qué sé, comparado con lo que tenemos ahora, qué bonavilla. Sí, mucho más fácil. Hombre, joder, ahora se pueden hacer muchas cosas muy fácil. Y te quería comentar, a ver, porque la gente, yo te conozco más o menos, un poquito mejor. La gente que no te conoce, a ver, tú eres de Madrid. Correcto. ¿Cierto? ¿Nacido en Madrid o eres de Madrid? Nacido en Madrid, pese al nombre. Mi padre era vasco y de ahí el origen del nombre. Pero yo nací en Madrid, he vivido siempre en Madrid. No me puedo considerar gato porque la mezcla de sangre no me ha hecho así. Pero vamos, madrileño. Pero bueno, madrileño. Y ahí tenés muchas carreras, de hecho, por eso decías, me da mal a todo, me da mal a todo el tenista, a fin de semana también. Joder, es que encima es eso. O sea, ahora mismo, el mundo del running, yo creo que te encuentras a alguien en un ascensor y te ve que llevas un garni. Y ya te he preguntado, oye, ¿has corrido? Oye, venga, coño. Sí, 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 sí. Es verdad, verdad. No, además en Madrid se estila mucho. Yo, bueno, cuando pasamos para ir a México, fui allí a correr y estaba llenísimo de gente, de segmentos imposibles de petar. Y de hombres que dices, uff, increíble. Sí, sí, sí. Eso es bonito también. Sí, sí, sí. Y además también te quería preguntar, si tú tuvieses que describirte una palabra como youtuber, ¿no? Por ejemplo, pues, si por ejemplo te dicen, bueno, pues, Juanma, ¿no? Pues yo siempre lo digo, ¿no? El pro o el profesor, ¿no? Ángel, pues, el papa, el padre de YouTube, ¿no? Para mí es como el que se ha quedado auténtico, ¿no? ¿Tú cómo te definirías ahí con YouTube? Uff, el aprendiz rebelde. Porque YouTube tiene como muchas tácticas de cómo poder hacer crecer tu canal, como muchos caminos para seguir, para poder hacerlo. Y muchas veces son caminos que no me gustan, porque al final a mí lo único que me interesa es subir el vídeo que quiero subir. También darme a conocer, al principio esto era darme a conocer a mis amigos, a mis colegas, que era con quien me iba a hacer un viaje o hacer una carrera, lo que sea. Pero bueno, luego es verdad que te apetece que lo vea más gente. Ya que estás, oye, ya que te has puesto, y sí que está guay que lo hagáis, que os suscribáis y esas cosas que nos gustan que os decimos siempre. Suscribís y darle a like, hombre, por favor. Pero bueno, eso, que existe una serie de reglas que son fáciles de decir, son muy difíciles de que se cumplan. Pero bueno, que no siempre gustan. Hay truquitos, hay mil vídeos de gente muy profesional en el mundo del social media para hacer crecer tu canal o tus redes sociales. Y muchas veces a mí esas cosas me descolocan, sobre todo porque para empezar no tengo tiempo, porque para mí esto sigue siendo un hobby. No es mi profesión como para otra gente o no es donde centras una profesión. Entonces, pues bueno, eso es, el aprendiz, horroroso aprendiz. Y quería preguntar yo, ¿a ti te gusta, por ejemplo, mucho el tema de videoblog también? Sí, sí, sí. Es que al final no sabría definir muy bien alguno de los vídeos que hago, porque hablo demasiado. Me lo dice además mi pareja. Bueno, pero te haces el ejemplo. A ver, como youtuber, ¿no? Cada uno siempre tiene un poco un estilo, ¿no? Bueno, vale, sí, vale. Entonces, claro, yo, por lo menos lo que yo veo de fuera, ¿eh? Veo que tú se te da muy bien el tema de destacar en eso, ¿no? En que haces un videoblog muy, muy pros, en verdad. O sea, yo, por ejemplo, no, en verdad, yo veo, por ejemplo, a Luisito y esta gente, ¿no? Y a veces dices, hostia, pues a veces Luisito puede llegar a hacer vídeos editados y de todo lo que dices, pues por lo grande que es, no me ha parecido nada en tu mundo. A lo mejor ves, por ejemplo, de Japón y dices, hostia, pues qué bonito, ¿sabes? Y además lo que apreciamos en todas las capturas, dices, esto no lo ha hecho en uno o dos días. Correcto. Aquí ha grabado igual cuatro o cinco días. Correcto. Y ha grabado muchas tomas. Correcto. Entonces, claro, todos esos pequeños detalles ya se notan, ¿sabes? Y es una manera de también destacar. Pero claro, por ejemplo, a ti el track te llama, no te llama... De hecho, sí, justo ahora mismo estoy aquí en Ibiza con Julio porque acabamos de terminar la maratón de Ibiza y hasta octubre que hago la maratón de Atenas me voy a la montaña. O sea, estoy metido en un grupo de WhatsApp de trailrunners, no puedo no estar corriendo en la montaña. Así que me voy a correr en la montaña. ¿Y cuánto tienes que hacer de Madrid para cogerte, por ejemplo, una montaña y ya que digas, bueno, pues aquí está chulo? Hombre, para subirte a la sierra siempre tienes como una horita, pero no te importa. No te importa porque huyes de una nube negra, tóxica, asquerosa... A la libertad, sí. A todo, al todo. O sea, ya lo hago para esquiar, no me importa. O sea, de hecho, ya me he subido a correr por la montaña más de una vez y es que es su gloria. Y ahora es de preguntas más personales. Mira, que esta nunca las hago y... Por ejemplo, ¿tipo de música? ¿A ti te gusta correr con música? Corría con música al principio hasta que un día me rayé y dije que creía que estaba haciendo el idiota porque no me enteraba de lo que pasaba alrededor y acerté completamente. Es absurdo, pero me gusta oír mis pasos corriendo. No, no, no. Es una tontería, pero... No, 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 es una tontería. Yo, a ver, yo te voy a decir, por ejemplo, si te corre bastante con música porque voy sufriendo. Pero sí que es cierto, por ejemplo, en la ultratada de Costa de la Morte me lo quité porque me gustaba escuchar cómo rompían las olas, o el viento, o el tal. Es otro rollo, pero sí que es cierto que en asfalto, quitándolo en algún momento, que a lo mejor quiero escuchar a la gente animándote y tal, sí que me gusta estar ahí. Y cuando escuchas música, ¿qué tipo de música escuchas? O sea, ¿hay un tipo de estilo que te guste? Soy muy poliglota. De hecho, cuando era joven pinchaba. O sea, bueno, yo había veces cuando sigo pinchando. Hostia, yo también, ¿eh? Yo he pinchado con los paneles, con los 100. Buenísimo. Bueno, pues nada, o sea, en aquel entonces empezaba con la música del Radical. Sí, sí, estuve allí, estaba allí. Pues nada, ese tipo de música, cantadita, va a ser cantadita, va a ser cantadita, tecno. Era muy bonito ese tipo de revistas. Era muy divertido. Yo tengo aún algo, ¿eh? Muy, muy divertido. Pero bueno, o sea, la música de la intónica me gusta, el rock and roll me gusta, el indie me gusta, la música clásica también me gusta, ¿por qué no? Ya esto, o sea, soy bastante poliglota. Sí, sí, como yo, que no hay nada que te, yo lo decía, ¿no? Se va a reír, ¿no? La gente igual, pero yo antes de subir a pelear y tal, me ponía música clásica. Buenísimo. ¿Sabes? Buenísimo. Y, por ejemplo, me acuerdo bastante cuando preparé mucho el Ibiza Luchan, que hice el segundo puesto, que lo preparé, lo entrené, una de las pocas horas que creo que he entrenado específicamente tres meses solo para esa carrera, me acuerdo que escuchaba música épica. Iba en el autobús, porque sales en barco, música épica, en plan, Gladeador, Señor de los Anillos, El Último Samurai de Hans Zimmer, ¿sabes? Todo ese tipo de música, Camino Burana, como el rollo Skyward, y es que te llama la atención, y te dicen, ¿sabes? En verdad, me motiva mucho. Yo siempre digo, soy un motivado. No, 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 pues sí, sí, pues es lo mejor. Oye, por cierto, que luego quedo de gilipollas, de políglota, nada. Melómano, que políglota es otra cosa. Ah, sí, eso, ¿verdad? Eso es que te gusta también. Que abro muchos idiomas. Sí, sí. Bueno, que... Corta, corta. Fuera, fuera. Melómano, melómano. Toma cinco. Melómano. Toma cinco. Que hemos grabado, por cierto, un vídeo para su canal, aunque bueno, creo que... Corta, corta también, corta. El vídeo para su canal lo tendréis un poquito más para adelante, porque evidentemente está de vacaciones y ya lo subirá cuando lo tenga que subir. Y nos ha costado grabarlo mil veces. Se ha cortado el audio, bueno, en fin. Ha pasado mil personas, gente que ponía reguetón al lado a tope, bueno, 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 bueno. Nos han destrozado casi el vídeo. Pero bueno, ¿qué te lleva de aquí de Irizá? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado la isla? Bueno, yo la conocía ya. Sí, a mis padres les gustaba mucho venir aquí, me traían cuando era más pequeño, pero me ha gustado mucho además encima pasar por partes que recordaba, porque también venía cuando era bastante más joven, pero ¿qué me lleva de la isla? La isla me gusta, o sea, es que la isla bonita, que decía Madonna, es que es una isla muy bonita. Y de verdad, o sea, el correr la maratón de Ibiza, os lo recomiendo, tenéis que venir por muchas cosas, y es que venid y corred la maratón de Ibiza, porque de verdad que os va a gustar, es bonita, es dura, pero eso es lo que tienen las maratones. Una maratón de por sí es dura, esta será más dura, pero bueno. Cuando siempre viene la palabra bonita, siempre viene lo dura. Dura. Dura, muy dura. Y eso es lo bonito, coño, que sea dura. Sí, pero bueno, eso, o sea, es, se come bien, se está a gusto, hay que venir. Y está al lado, por ejemplo, también, de la península. Claro, no te vas al culo del mundo, estás cerquita y te puedes venir en avión, te puedes venir si quieres hacer un poco de aventura en el ferry, bueno, en el ferry, en el barco y demás, o sea, que vale la pena venirse. Si no lo conocéis y tenéis dudas, vale la pena venirse. Y lo bueno encima de la maratón es que está en una fecha en la que hay buen tiempo y no hay mucha gente, que ese es igual el inconveniente que podría tener venirse en la época estribada a la jaco. Claro. Así que, perfecto, o sea, Ibiza maratón tres días más o dos días antes, o lo que sea, un tiempecito, para venir, correr, disfrutar, hacer turismo, perfecto. Es lo mejor, sí. Y mira, que te voy a comentar, así cambiando un poquito el tema, tú, para ti, que si tuviese que decir algo en plan, YouTube para mí es esto. O sea, para ti, YouTube, o sea, ¿con qué sensación te quedas a la hora de tú ser YouTuber? Yo utilizo YouTube como lo que defino que es, que es una red social. Para mí es otra red social más en la que lo guay es que lo que compartes es a través de vídeo. Con lo cual, da mucho más juego. Pero me encanta que cuando las... Por eso, yo creo que también insistimos todos tanto con lo de pon comentarios tal, además de porque favorece al posicionamiento del vídeo, que también... Para saber lo que piensan, ¿no? Claro, y porque, joder, es conversar, tío. Y no solo que, no hace falta que aduléis o no aduléis o tal, o que insultéis o no, pero lo que mola es que la gente comente y te haces una idea. A ver, al final, esto es como cuando vas a ver una peli, ¿no? O cualquier cosa. Tú ves algo y luego lo comentas, ¿no? Pues mira, me ha parecido esto, me ha parecido el otro. Eso es, me gustó esto, esto no me gustó, o por qué no tal, o oye, por qué no hacer no sé qué. Yo lo digo, yo ahora ya si no puedo grabar, me siento desnudo. Yo digo verdad, ¿eh? Qué mola. Yo, pero ya tengo la necesidad de grabar todas las cosas. Es adictivo. Es adictivo, es adictivo, ¿eh? Es adictivo. Pero además, yo creo que lo bonito también es, ya no solo a nivel de que la gente lo ve, comparte, porque al final todo está en el mismo saco. Yo siempre lo digo, ¿eh? Como el que queda el primero como el último. Todos sufrimos igual, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo que hay diferencia es que uno llega antes y uno llega después. Y al final, cuando tú compartes, al final, esas sensaciones que tú a lo mejor, yo tengo algún vídeo, ¿no? Sufriendo y, joder, y es que ya no puedo más, y el muro. Habrá una persona que habrá hecho el maratón, una carrera hace dos semanas y dirá, hostia, esa sensación la tuve yo, y tal. Entonces, al final haces piña, haces familia. Sí. Pero al final solo hay más sensaciones. Eso es así, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo he tenido carreras que no conocía nada a mis compañeros, y así por etapas y tal. Y el tercer, cuarto, y ya lo bajó por manos, porque iban juntos sufriendo. Y ya llega un momento que te entiendes. Sí, sabes lo que es. ¿Puedo contar una pequeña anécdota de la maratón? En la maratón, igual lo habéis visto ya en anterior vídeo. Sí, ya lo habéis visto. Es mejor que lo había comentado. Yo me he enganchado a dos señores, a Marcos y a David, que son unos triatletas, creo que valencianos, o no recuerdo muy bien. Pero me enganché a ellos y me han llevado casi toda la maratón. En los últimos tres kilómetros, David empezó a pinchar, Marcos tiró, y yo me quedé con David, y digo me quedé, porque el pobre hombre estaba sufriendo, y de repente se cambiaron las tornas, y le estaba yo ahí llevando en plan de vamos tal, no sé qué. Joder, tío, un señor que no conocía de nada, al que me ha adobado en el kilómetro 15 de una carrera, nos hemos dado un abrazaco ahí cuando hemos entrado en meta, en plan de me cago en ros que hemos terminado. Sí. Qué apachado. Qué apachado. Claro. Es esa sensación, porque al final, yo lo digo siempre, el día de la carrera vas a recoger la medalla. Yo lo digo siempre, eh. A mí me dicen, qué es lo más duro de una carrera, y digo, la preparación. Joder. Y ojo, y yo no lo preparo específicamente, pero yo no tengo mucho respeto a la gente que prepara los objetivos a tres meses vista o cuatro meses vista, porque tiene mucho mérito. Porque si te sale mal cualquier cosa, saltan, no en la carrera, saltan cuatro meses de entrenamiento. Si tienes nutricionista, pagar nutricionista, y esforzarte. Si tienes fisio, pagar fisio. Los días que no te pareces salir, y sales. El tiempo que le quitas a tu familia, a tus amigos. Es mucho, eh. Yo lo digo siempre. Yo al final, el día de la carrera, habría que ir a disfrutar, que luego vas a sufrir, pero es una manera de disfrutar. Es nuestra manera de disfrutar. No obsesionarse o no rayarse, por lo menos. Claro. Entonces, yo, bueno, mira, yo creo que al final, el siempre hacer una carrera, sea a distancia que sea, y sea el deporte que sea, lo bonito que tiene es eso, el compartir con gente, ¿no? Y irte de un sitio compartiendo. A ver, es verdad que las marcas faltan no son tanto. El día que, si algún día haces un ultra track, un poquito tal, que sea un poquito más familiar, que no sean muy famosas. Por ejemplo, que sea la basculatura de series, puede ser la Costa de la Morte, carreras así, vas a notar como que, como si te tratasen como si fueses el hijo de esa organización. Y eso es muy bonito, porque al final, es lo que hablábamos con el Spiderman el otro día, la Buzz, por ejemplo, te trata, es que no sé explicar, pero te vas allí, que no te... Llegas a habituamiento y es como si tuvieses a tu colega y dices, oye, venga, va, o sea, que no tienen por qué, no los conoces de nada, no, llegas a lo mejor hasta callado. Saben, saben lo que estás sufriendo. Sí, y te dicen, no, esto, y venga, y hasta el siguiente habituamiento, venga, vamos. Eso mola, tío, la experiencia, el conocer gente, eso es espectacular. Sí, la verdad es que sí. Yo digo siempre, te da igual de dónde sea, te da igual el idioma que hables, yo lo digo, yo soy Ibiza, pero a mí me gusta ser del mundo, tío, o sea, al final, es verdad, es así, ¿no? Al final, tú también, que te mola viajar y todo, y, joder, y eso es muy bonito, y seguro que te haces una carrera allí en Japón, así que no sea demasiado, que no sea la top, y seguro que sin entender el idioma y todo, te vas a ir con cariño y todo. Sí, 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 seguro. Y eso es lo bonito, tío, al final, yo lo digo siempre. Los sufridores se quieren entre sí. Y bueno, ¿en qué? ¿Con YouTube tú tienes pensado algo a largo plazo o nada? No, o sea, bueno, no es mi intención, no tengo, o sea, es que es muy relativo, o sea, lo único que noto es, si se va a hacer, hay que hacerlo en serio, eso es lo único que noto. Si lo haces, lo haces bien. Ahí está, o sea, no, esto no, si quisiese realmente que mi canal se convirtiese en algo, hay que dedicarle mucho tiempo. Hay que trabajar mucho tiempo. Tendría que ser mi trabajo. Yo soy, bastante apellido entre comillas, por decirlo en los vídeos, quitando cuando me veis algún documental o así, que ahí se me hace 50 minutos, el dron y tal, la grabación y todo, y la edición, al final, si subes un vídeo al día, y si es un vídeo que dura mínimo 10 minutos, calcula 10 minutos de grabación, más ediciones, el volcán, o sea, se convierte en 40, 50, no, se convierte a mejor una hora, hora y media cada día, sin descanso, entonces eso también es algo complicado. Yo valoro mucho a la gente que hace videoblogs y sube vídeos cada día. Y tiene su trabajo. Yo se lo digo y uff. Hay que saber también estar todos los días, Juan, que esto no es fácil, estar 10 minutos hablándole sin callarte a la cámara y no decir tonterías, no es fácil. Bueno, nosotros ya hemos 22, pero tonterías hemos dicho, entonces. O sea, no pasa nada. Pero bueno, entonces tú ahora, ¿qué tienes este año aún que te queda pendiente de carreras? Fijas, tengo una de 10 kilómetros, un trail, el primer trail de carrera que me presento. ¿Pero tú ya has hecho montaña? Sí, sí, ¿qué has hecho? No, yo he corrido por la montaña por mi cuenta. Ah, pero nunca has hecho ninguna carrera oficial. No, ninguna carrera oficial, ninguna. Vale. Entonces es mi primer 10K y luego me he apuntado a la maratón de montaña que hay una, ahora no sé el nombre, lo siento con los organizadores, en Madrid. La alpina. Justo, la maratón alpina. Va el Morco, creo. Va el Morco y va también, joder, vale. ¿Rectrail no igual? No, bueno, Rayclay no lo sé. Va también Álvaro Trail, que es otro chico del grupo, que encima acaba de ser papá. Felicidades, tío. Y nada, guay, tío, porque además, o sea, ya que estamos en el grupillo este de WhatsApp, el ir tachando ganas que por fin más viendo... Sí, a mí me falta nada por el grupo, a mí me falta gente aún, ¿eh? Pero mola, tío, mola, mola, mola. Y Morco, mira, a Morco le tengo un montón de cariño, un montón de aprecio, lo sabe. Y nos he contado, yo ya por lo menos dos años creo, diciéndole, oye, que voy a venir a verte, oye, que voy a venir a verte a Toledo, oye, que voy a venir a verte a Toledo. Y aún no he ido, ¿eh? Y me ha dicho, ah, vente a esta carrera, vente a la otra. Pero es que al final es que no hay más sitio. A más encima es eso que vosotros, joder, vosotros sí que estudiáis bien el dónde va y tal, incluso os dejáis huecos porque sabéis que os van a decir de algún sitio tal. Sí, a ver, sí, sí, pero bueno, bien, bien, a ver si escuchase Juanma, te diría, te diría, ¿qué vas a ver? ¿Qué se va a realizar el Julio? ¿Que hace un triatlón, luego te haces caralba, luego te corren 10.000, luego te tal? Te tienen el punto de mira, ¿eh? Sí, bueno. Cada vez que te sales un poco del esquema. Bueno, Juanma yo creo que me tiene también cariño, somos muy amigos y al final es una persona que sabe muchísimo y como sabe muchísimo me mete caña, pues pues imagino por eso, porque sabría que a lo mejor podría hacerlo un poquito mejor y entonces pues eso, de hecho me sale mal este año con Cir tampoco, ¿eh? De hecho él ahora tendrá camión de cabal, que es una carrera que yo quiero hacer y hubiera ido, no igual a hacer la larga larga, que es la que me gustaría hacer, pues este año ya tengo otra allá, pero igual me hubiera gustado ir a hacer la maratón, la de 50 y pico, ¿sabes? Y luego ir a echarle un cable a él y a darle un poquito la asistencia, ya que me parece que va solo, ya que va a ser papi también, ¿sabes? Es fácil. Pero no puedo porque tengo un Ultraman y este año al final está muy bien hacer Ultratrail y todo esto, pero al final es lo que hablábamos. ¿Cuántas partes de asfalto tiene? Decías Piedermas, 7 de pico. Y de Trae, no lo sé. ¿Sabes qué te voy a decir, no? El Trae como que no se cuantifica. Quitando las 3 o 4 carreras un poco fuertes, entonces, claro, un Ultraman, hombre, para mí, que soy triatleta, el Ironman era la meca ya. El Ultraman es algo ya imposible. Entonces, claro, como en asfalto supone que la maratón es la meca, porque eso se supone que es así, pues el Ultraman digamos que es como ya el reto ya imposible. Sí, tengo yo un amigo que fue Iron, 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 Ultra y ahora ya solo es GTP. La única carrera, bueno, también ahora ya va a tener su segundo niño y tal, ya es otro rollo, pero ya la única carrera que respeta todos los años es GTP. GTP y GTP. Ahora van mis amigos allí, van a hacer las dos. Es que yo a mí no me da ya más, ya si no me echan de casa, ya no da más. No, además, siempre intento cada año, al final son tonterías, pero son 12 meses. Diciembre, olvídate, enero, no hay nada, pues hacer algún 10.000, alguna media, pero nada, tal. Al final son 10 meses. De esos 10 meses, claro, tienes que calcularlas muy bien, que sea al principio, porque muchas veces dicen, bueno, este mes meto esto y es a finales, y lo otro es a mediados, hostia, son dos semanas de descanso. Entonces, al final, metes dos triatlones, metes tres ultras, o sea, tres tries, metes, cuando te vayas a la cuenta no tienes espacio. Oye, además eso, que no hacéis pruebas, o bueno, no hacéis pruebas, que la maratón sea lo más rápido, lo más fácil que haces este año. Bueno, sí, sí, a ver, lo bueno del maratón es que mira, bueno, ahora vamos un poco así, pero igual que andando. Pero porque has ido a muerte. Sí, sí. Que jugabas en casa. Sí, también es verdad, pero que quiero decir que pierdes tres, cuatro, cinco días, ya estás a tope, o te sientes que estás a tope, aunque luego no sea así. En cambio, tú haces un Ironman fuerte, fuerte, y uff, y sí, no, y es que te deja débil, no solo, yo lo noto ahora, me noto las patas, pero lo que es estómago, de cabeza, me noto genial, pero cuando haces un ultratrail o un Ironman, pero muy sufrido, muy luchado, de coco ya no, necesitas como reset, ya no quieres sufrir, necesitas descanso, es diferente. Vale. De hecho, yo valoro mucho la gente que se hincha a hacer ultratrail porque tienes que resetear, tienes que resetear, tienes que resetear, al final, yo lo que digo al maratón de asfalto es, ya la veo como correr un 10.000 y una media maratón, pero un poco más lenta y un poco más larga. Es que al final es así, si lo piensas, la vamos el otro día. Pero bueno, no vamos a liar magia, se me ha dicho en el vídeo ya dos horas y nos van a matar, nos van a matar. Pues nada, Borca, tío, a ver si no coincidimos más veces y más veces no veremos, lo sabes, Perfecto. Un placer. Hasta luego, chicos. Suscribiros a su canal también, ¿eh? Lo dejo abajo. Hasta luego. Chao. Chao.